En las montañas de Pakistán, el otoño se acerca poco a poco y las hojas amarillean. Llueve y en algunos lugares nieva. Está allá un poco más arriba. Esta es la frontera de dos provincias, Jaiber-Pantunjoa y Hilgit-Baltistán. Aquí empieza el verdadero Pakistán. Me refiero a la región conocida por todos los estados. Antes de esto, estuve en los territorios en disputa de Cachemira, que Pakistán comparte con India desde 1947. Estoy convencido de que la parte occidental de Cachemira es en realidad Pakistán y no hay nada indio allí. Pero Cachemira ya forma parte del pasado. Ya le he dedicado suficiente tiempo. Dejo las montañas del Karakorum y me dirijo al Hindú Kush, otro sistema montañoso, otra región y otro Pakistán. ¡Gracias! 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 Llegué a Bambulet en taxi. Costó algo menos de dos dólares. No hice autostop. No me provocó. Está a solo 40 kilómetros de Chitral. Ayer llegué a Chitral por la noche. Pasé la noche y hoy quería ir al Valle de Kalash, a las montañas del Hindú Kush. Al oeste de Pakistán, en las montañas del Hindú Kush, vive un pueblo único y muy poco común, de poco más de 3.000 habitantes. Los Kalash son un auténtico tesoro del Hindú Kush. Son famosos porque aún conservan sus tradiciones paganas. En un país profundamente musulmán viven auténticos paganos. Y desde la antigüedad, esta zona se llamó Kafiristán, de la palabra kafir que significa correcto. Los Kalash practican la religión Hindú Kush, un conjunto de creencias politeístas que solían extenderse por la región antes de la adopción del Islam. Todos los pueblos han abrazado el Islam y todos los Kalash han conservado su tradición original. La mera presencia de los Kalash demuestra que Pakistán no está habitado en absoluto por fanáticos religiosos, como algunos creen, sino por gente tolerante con la fe y de buen carácter. Aunque los Kalash se están islamizando rápidamente debido a otras razones. Y este árbol resulta que es un nogal. ¡Véanlo! Cuenta la leyenda que cuando las tropas de Alejandro Magno cruzaron las montañas del Hindú Kush, algunos de ellos se casaron con personas de las tribus montañesas locales. Así nacieron niños que se parecían a los europeos. Piel clara, ojos azules, estructura craneal similar y frente recta. Durante mucho tiempo los Kalash creyeron que descendían de los antiguos griegos, pero resultó que no era así. Es habitual que todos los pueblos se consideren grandes y quieran tener grandes antepasados famosos. La mezcla de razas se produjo ciertamente como en todas partes, a lo largo de la marcha de los ejércitos, pero dio un porcentaje muy pequeño. El gobierno griego, sin embargo, considera a los Kalash un pueblo afín e incluso ha construido un gran y hermoso museo de estilo tradicional en el pueblo de Bamburet. Viajar por el mundo no es fácil. A veces surgen dificultades y situaciones complejas. Para no perderte mis videos, suscríbete al canal. Así viajaremos juntos por el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Se puede recoger nueces directamente de la rama. Cuando el agua fluye por aquí, allí el molino comienza a girar. Por cierto, detrás de estas montañas, a solo 7 kilómetros está la frontera con Afganistán Había planeado ir allí para hacer un reconocimiento, pero los lugareños me disuadieron de hacerlo Además, hay una patrulla fronteriza que a veces pasa por la carretera hasta allí Había planeado ir allí para hacer un reconocimiento, pero los lugareños me disuadieron de la carretera hasta allí Había planeado ir allí para hacer un reconocimiento, pero los lugareños me disuadieron de la carretera hasta allí Según los puntos de vista paganos Kalash, los ritos funerarios deben realizarse de forma que el cuerpo del difunto no toque el suelo La tierra es sagrada y el cuerpo puede profanarla Por ello, los Kalash son enterrados en ataúdes especiales colocados por encima del suelo Así es como se les enterraba en el pasado A veces se les sigue enterrando ahora, pero lo más frecuente es que ya estén enterrados en la tierra En Bamburet hay un antiguo cementerio pagano de más de 100 años de antigüedad Las tablas de los ataúdes están esparcidas Hay huesos humanos en alguna parte Incluso había un cráneo en alguna parte A veces los ataúdes están pintados con diversos símbolos solares Hay otro cementerio un poco más lejos de Bamburet Tiene tumbas nuevas, así como dos ídolos Kalash Un hombre y una mujer que simbolizan marido y mujer Esto, como pueden ver, es una tumba relativamente nueva Hay alguien ahí Esta cosa, vean, es una cama al revés Una cama normal La gente duerme en ella Y aquí está al revés Quizás simbolizando que una persona ha muerto No lo sé, pero parece algo así Aquí, como pueden ver, el cementerio es muy antiguo Todo está ya cubierto de piedras Caminamos sobre su base Y así, los dos incorrectos están aquí ¿Ah? Ajá Aquí también, vean, hay una tumba fresca Una cama volcada Y esta, como pueden ver, no es muy vieja 2016 Esta es pequeña Para bebés Debe haber una alta tasa de mortalidad infantil ¿Y cuánto gente vive aquí en estos valles? Yo quiero decir, la población de Kalash Solo en Kalash Creo que los Kalash son 3,000 Sí, por supuesto, 3,000 en 3 valles 3,000 en 3 valles 3,000 en 3 valles 3,000 en 3 valles 1,000 en 1 valles Sí, sí Pero muchas personas vivían en Bamburet. Bamburet es la ciudad más popular, entonces Rambu y Birir, la mayor ciudad de Bamburet. Pero estas personas, los Kalashas, no están llorando. Cuando alguien se va a matar, están danciendo. Y estas personas están danciendo en sus festivales. Es tradicional. Sí, es tradicional danza. Sí, estas personas. Estas personas han llegado... Con Alexander the Great. Sí. Estas personas vivían en Tres Velas. Estas personas tienen una cultura única. Estas cultura no está encontrada en cualquier parte del país. Sí, sí, sí. Estas lugares son flotos efectivos, mis amigos. Sí. En 2015, flotos han llegado. Flotos. El agua, la gran agua vino. Sí, la gran agua vino. En el sezón de冬. Sí. Se erosó las flotos. Se destruyó las brindas. Se destruyó tantas casas. Se destruyó tantas casas. Y... Tienes flotos han llegado, que nunca hemos visto en la historia. Se destruyó todo el Bamburet. Los lugares hermosos, los lugares verdes. Todo lo que se destruyó. Una primavera, una gran inundación de agua pasó por aquí y destruyó muchos edificios diferentes. Como estos, por ejemplo. Algo que recuerda a la devastación de Alepo y Homs en Siria, pero no es así. Simplemente los elementos golpearon este pueblo y destruyeron muchos edificios. Este lugar, chicos, es una especie de hospital. Solo los Kalash tienen esta tradición de que cada mes, cuando una mujer menstrua, visita este lugar. Los hombres tienen estrictamente prohibido venir aquí. Entonces, los hombres no pueden ir dentro. No, no, no. Solo las mujeres. Solo las mujeres. En la menstruación. Pero las mujeres que son hombres. Sí, sí, sí. Las otras mujeres no. Ok. En la cosmovisión Kalash, las mujeres se consideran impuras y todo a causa de la sangre, menstrual. En general, toda la sangre, así como toda violencia o asesinato, se considera una manifestación de suciedad e impureza. Sin embargo, las mujeres Kalash son toda una atracción en sí mismas. Van siempre y a todas partes con su atuendo tradicional, con vestidos muy bonitos de colores vivos, aunque sean niñas pequeñas o abuelas ya mayores. Tradicionalmente, las mujeres se dedican a las tareas domésticas y al campo, así que tienen bastante trabajo. Caminamos por un pueblo tradicional Kalash. Krakal. Llamado Krakal. Esto no es Bamburet. Es el último pueblo aquí en el valle de Bamburet. Y aquí, como se puede ver, todo es original, interesante. Salam Aleikum. Una antigua casa Kalash. Como puede verse, tiene una bóveda de cuatro tramos, igual que la de los Ismailíes del Valle de Husna y Tayikistán. Ofrecen nueces como snacks. Nos las llevaremos. El pueblo Kalash es muy pobre. Viven principalmente de la agricultura de subsistencia. Crían ganado, cosechan nueces y piñones. Algunos hombres van a trabajar a la ciudad con lo que ganan algo de dinero. En temporada hay muchos turistas, sobre todo para la fiesta de la primavera. Los turistas aportan ingresos considerables a los valles y mucha gente vive solo de eso. Pero cuando llega el invierno, la vida en los valles se paraliza. Algunos se marchan a ciudades más cálidas para ganar dinero y otros se quedan aquí y no hacen más que comer y dormir. Eso es lo que me contaron los propios lugareños. En invierno no hay trabajo ni actividad aquí. La mayoría de las veces, la única carretera que sale del pueblo está cubierta de nieve y la gente permanece aislada de la civilización por completo. La electricidad y una débil conexión a internet son relativamente recientes. Montañas del Hindú Kush. He dejado Bamburet y ahora me dirijo hacia otro asentamiento Kalash. Rumbur, Kalash, este es otro valle. El río en realidad pasa por aquí y allí estaba el río Bamburet. El Bamburet desemboca en el Kalash y forma un solo río. Como pueden ver, el camino es estrecho y los coches aún pueden pasar por él. Y luego tienes que separarte cuando alguien viene hacia ti. Es muy difícil. Conduje un poco el camión y ahora son 6,5 kilómetros hasta el asentamiento de Rumbur, por esta carretera. Son unos 400 metros de subida. No es tan difícil, pero está bien, está bien. Por cierto, Hindú Kush se traduce como asesino de hindúes. Cuando Alejandro Magno pasó por aquí con sus filas, tenía esclavos hindúes y a menudo los mataban aquí en invierno. Y por eso estas montañas se llaman así. Y estas son las caudalosas aguas del río Kalash. El siguiente pueblo Kalash es Rumbur. Es mucho más pequeño que Bamburet, pero parece más auténtico. Casi todas las casas están construidas al estilo tradicional. Mampostería de piedra y vigas de madera. Todo tiene un aspecto muy estético. Rumbur es un valle más colorido e interesante para fotografiar. En temporada también está lleno de turistas, incluidos extranjeros. Afortunadamente ahora es fácil obtener un visado pakistaní y pronto aumentará el flujo de extranjeros. En las calles de Rumbur es más agradable aquí, más decente. Es mucho más limpio aquí y todo está más limpio. Así hierven el agua, básicamente. Una especie de destilería. ¿Lo ven? Water. Yeah. Shut up. Caldo de albaricoque. Y vean, esto es alcohol. Verdadero licor de Kalash. Yeah, alcohol, yeah. This is... This is alcohol. This is... What is it? This... Abricots and... abricots. Abrecos. Abrecos avbrega. Ameja. 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 Real kalashhill. Alcohol. Ok, good. Una casa. Una casa kalash. Así es. ¿Ven estas camas? En las tumbas están al revés. Son exactamente las mismas camas. Duermen en ellas. Aquí, miren, es exactamente lo mismo aquí. Así es la humilde vida en la casa de los Kalash. En el pueblo de Rumbur. Aquí tienen varios utensilios. Vean esta puerta aquí y esta manija tradicional Kalash, que solo he visto aquí. Subimos las escaleras. Resulta que todas sus casas están conectadas. Así que puedes atravesarlas así y acabar en el tejado de alguna otra casa. Aquí tienen tomates secos. Tomates. Al igual que los albaricoques y las manzanas, tienen tomates secos. Esta cosa significa algo religioso, una antorcha. La enciendes y entonces, vean, cuernos. Cuernos colgando. Las casas están conectadas así. Vean, pueden ir de una a otra a través del tejado. El techo es como un patio, básicamente. Ahora, miren, ahora estoy caminando en el techo de otra casa. Hay unas chicas aquí. No, 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 no. Se detuvieron. No me dejan entrar. ¿Por qué no me dejan entrar? ¡Panda! ¡Pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 En Rumbur se ve inmediatamente que vive un gran porcentaje de Kalash paganos. Hay muchos menos musulmanes. En sus casas se ve enseguida que están decoradas con diversos atributos paganos como cuernos y demás. Aquí está el valle del río Kalash y las montañas del Hindukush. Hermosas vistas panorámicas de las montañas del Hindukush. Sí, chicos, es genial llegar tan lejos, increíblemente lejos, a las montañas del Hindukush, donde la frontera con Afganistán no está lejos. La gente vive así, en armonía con la naturaleza. Se levantan y se acuestan a la misma hora, al mismo ritmo. Pastorean animales, hacen preparaciones diversas, secan verduras y frutas, hasta fabrican alcohol. Hay nuevas construcciones aquí. Están construyendo varios edificios. Casas. Todas las casas están construidas al estilo tradicional. Ya ven. Hay como una cabaña de madera, coronas de madera, y entre ellos hay almohadillas de piedra. Y las piedras están como uniformemente colocado. Interesante. Nuevamente no me dejan entrar. No. No. Sí. Para los kalash, las montañas son sagradas. Todo lo que tiene que ver con las montañas es sagrado. En particular, los animales de montaña, como los carneros. Los cuernos de carnero de montaña se utilizan para decorar las casas. Tableros de altar especiales con cabezas talladas de carnero o caballos son el símbolo de Destac, la diosa del hogar y la vitalidad. Se pueden ver imágenes de carneros en muchos lugares, sobre todo en lugares de poder, en santuarios y en templos especiales donde los kalash celebran diversas reuniones. En Rumbur hay un santuario de este tipo en una roca con antiguos ídolos tallados y un tablero de altar con cabezas de caballo. Salamu alaykum. ¿Estás muslim? No, Karash. Karash. Sí. Hay algo pagano aquí. Algunos ídolos. Y allí arriba parece ser una especie de santuario. Vamos a echar un vistazo. Sí, en efecto, un antiguo santuario pagano kalash. Aquí, como pueden ver, están los ídolos. Aquí es donde prendían fuego a algo, como aceite. Y aquí hay un altar, que parece un altar. Parte de la valla es nueva, pero estas partes son obviamente muy antiguas. Tallas antiguas aquí, de 100 a 200 años de antigüedad probablemente. Esto es del antiguo santuario. Estos son ídolos kalash. Dioses kalash. El altar. La gente se reúne aquí, quema fuego y lleva regalos a estas deidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay manzanas secas. Preparaciones para el invierno. Y espada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré un amigo para el camino, igual que yo. Mira, misma barba, ¿verdad? La misma mochila también, mochilero. Vamos hacia el asentamiento Ayum, Ayum. Y luego yo iré a Peshawar y él no sé a dónde. Vino la policía y no me deja dormir. ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ya, ¿por qué? Ya, respondí a ti, esto es un área wilde. Esto no es un área wilde. Wilde, sí. No, esto es... Las personas vivían aquí. No, no. Las personas vivían aquí. Las personas vivían aquí, pero son usados para vivir en sus hogares. Ok, es un área wilde, no hay problema. ¿Puedo estar aquí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar aquí? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, Liria? ¿Por qué, Liria? ¿Tú eres nuestro invitado? Pero no importa si es un invitado. Si soy tu invitado, puedo estar aquí. No, no. ¿Por qué? Bueno, la gente es extraña. No se dan cuenta de que un turista recién llegado puede pasar la noche aquí. Wow, me impresiona. En mi película, mi gran película sobre Pakistán. Solo aquí, en este lugar... Tú haces videos, tú haces videos. Sí, 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 hago videos. No tengo objeción a tu video. Sí. Tengo objeción a tu área de vivienda. En fin, me acaban de echar de mi lugar. Toda una situación por culpa de este hombre. De este hombre. No te toques. No puedes hacerlo. Esto es mi responsabilidad. Bueno, me echaron en mitad de la noche. Así que aquí estoy empaquetando mis cosas. Mi mochila. No sé a dónde voy ahora, pero... En fin, tengo que salir de aquí. Dijeron que no puedo quedarme aquí. Eso es todo. Porque no quieren. Sí, es algo increíble. En mitad de la noche me echaron de la tienda. Me dijeron, no puedes dormir aquí. Es peligroso. Te pueden morder algunos animales o algo así. Así que me echaron. Ahora vinieron otros con ametralladoras de nuevo. Les dije, ¿conocen a este hombre? Dijeron, sí, lo conocemos. En fin. De nuevo, esto es increíble. Algo está pasando aquí en Jaiber Patunha. Esto nunca pasó en Jilgit. Condujeron. Hay literalmente un poste justo al lado, a unos 100 metros. Otro puesto de control. Condujeron de nuevo. No sé. Les mostré a este tipo. Dijeron que lo conocían. Les dije que era amigo mío. Que no pasaba nada. Lo pensaron. Y bueno, está bien. Estoy impresionado. No sé qué está pasando. Ni siquiera en Etiopía me ha pasado esto. Lo que está haciendo la policía aquí en Jaiber Patunha. Bueno, supongo que debido al peligro terrorista de antes, ahora hay muchos puestos de control y todavía no los han quitado. Bueno, son las 11 de la noche. Todavía es de noche. Estoy caminando mirando bajo mis pies para no caerme en ningún sitio. Camino por la carretera. Voy a coger un coche en dirección a Peshawar. Yo soy la policía. Sí. Sí, pero qué peligro. Yo quiero dormir aquí. No hay problema. No, yo tengo problema. ¿Tú? Sí, pero yo quiero dormir aquí. No, no, no. No, 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 no. Solo dormir aquí. ¿Por qué no? En peligro. 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 ¿Cuántos animales? En peligro. Pero ya he dormido. Es demasiado tiempo para preparar mis cosas. No, no, no. No, demasiado tiempo. Soy policía. ¿Sé? Soy seguridad. Soy turista. Soy seguridad. Soy un lugar peligroso. Un peligro. Un peligro. Un peligro. Un peligro. En fin. La segunda vez vino la policía y me echó. Dijeron, te llevaremos a un lugar seguro. Un lugar seguro. Les dije, ¿qué tipo de lugar seguro? Los policías se fueron. No sé a dónde. Volvieron a sacarme de la tienda. Dijeron que el lugar no era seguro. Déjanos llevarte a un lugar seguro. Esto es, esto es solo, es solo una tontería. ¿Por qué no puedo dormir aquí? ¿Qué tipo de lugar seguro? No. ¿Dangerous? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿Dangerous? ¿Terroristos? ¿Dangerous? ¿No? ¿Dangerous? 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 ¿Qué animal? ¿Lion? ¿Docs? Bueno, vinimos a un café. Ahora tomaremos té en lugar de en un hotel o en otro lugar. Este es el lugar seguro. Té. Té, té aquí. Té aquí. Té, té aquí. He pasado la noche con los policías. Ahora me llevarán a un lugar donde pueda parar un coche normal en dirección a Peshawar. Peshawar. Ya nos vamos. Ayer no me dejaron dormir en una tienda. Me llevaron a un puesto, me dieron té y dormí allí. En principio estuvo bien. No sentí ninguna molestia. Lo único es que ya eran las dos de la mañana. Me desperté a las siete. No dormí bien. Bueno, qué aventura. Pero al menos visité una comisaría pakistaní. Al salir de DIR superior, lejos de esos policías intrusivos, visité una universidad local y hablé con el personal. Me encontré con una persona que hace propaganda anti-extremista y le hice un par de preguntas. ¿Qué estás haciendo en esta universidad? Yo estoy estudiando en el departamento de estudios islamistas y comparativo estudios de todas las religiones. Entonces, creo que muchas personas se preocupan de ir a tu país. ¿Por qué? Yo creo que la política global está involucrada en esta propaganda. Y creo que esto no es nada más que propaganda. Otra vez la policía. Otra vez estoy en la policía. Hay puestos cada 10 metros aquí en Jaiber Pachtunja. Intento parar un coche. También me están ayudando con eso. Dicen que tome un taxi, pero no quiero tomar un taxi. Quiero hacer autostop. Es interesante porque no entienden nada de autostop. Ahora estoy en el autobús. Creo que este tipo le explicó al conductor que tenía que ir gratis. Le dije que solo iba gratis. Porque esto es hacer autostop. Es mi ideología. Creo que se lo explicó. Pero no sé si el conductor le pedirá dinero o no. Es difícil hacer autostop aquí. Muy difícil. ¿Qué es tu nombre? Monsin Shaif. ¿Monsin Shaif? Sí. ¿Estás de Chitrao? No, de Dirbali. ¿Dirbali? Ok. ¿Y ahora vas a Islamabad? Sí. Ok. Todo el mundo dice que parezco un pastoom. Me parece como un patán. Sí, te pareces bien. Ahora mi amigo dice que es patán. No, no, no. Bueno, finalmente encontré un coche directo a Peshawar. Sí. Sí. Tuve que quitarme toda la ropa pastún para no parecer un lugareño. No, no, no. Se cargará aquí y se irá, pero a otra hora. Tendré que encontrar un nuevo transporte. No, miren lo que está pasando aquí. Miren los camiones. Están cargando heno. Increíble, ¿verdad? ¿Qué sobrecarga tienen? Bueno, no es sobrecarga, es heno. Probablemente sea ligero, pero ocupa mucho espacio. Vaya, ¿cuánta gente vino a verme? Todos vinieron a ver quién era el que venía aquí. Sí, sí, sí. Todos se buscaban a ver quién era el que venía aquí. No, 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 no. ¿Cuánto es el centro? ¿Sabes qué es el centro? Sí, sí, centro, centro, centro. ¿Cuánto, cuánto, paisa? Sí. Por fin llegamos a Apechaguar. Inmediatamente los taxistas en la salida ofrecen sus servicios, tuk-tuks y otros medios de transporte. No, 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 no. Paseando por Apechaguar de noche. Me costó encontrar un hotel. Un chico local me ayudó y anduvimos buscando uno. Todos los albergues están ocupados por estudiantes. Los hoteles eran caros. Aquí todo es diferente, no como en esas ciudades antiguas, Yilguit, Escardú, Chitral. Allí simplemente caminabas por la calle y encontrabas una pensión, un hostal, al precio que quisieras. Pero aquí tienes que buscar, caminar. Aquí todavía hace mucho calor. Pudiese comprar un pollo y comértelo. Té de Pesaguar con leche. Pesaguar es una ciudad en rápido crecimiento. Tiene 3,6 millones de habitantes. La población de Pesaguar es predominantemente pastún. Llevan viviendo en esta tierra desde el primer milenio antes de Cristo. Durante la guerra soviético-afgana, Pesaguar fue el centro político y la base principal de los muyajidines. Muchos pastunes afganos huyeron aquí, donde se organizaron campos de refugiados para ellos. Entre estos refugiados se encontraba a Sharbat Gula, conocida por muchos gracias a la legendaria fotografía de Steve McCurry. Los campos estaban situados en la frontera afgano-pakistaní. Ya en los años 90, Pesaguar volvió a ser objeto de la atención de diversos grupos terroristas. Esta vez fue amada por los talibanes. Y los talibanes pakistaníes y los talibanes afganos son grupos diferentes. Eso me dijeron los lugareños. Los talibanes pakistaníes también organizaron numerosas exploraciones en distintas zonas del país. Y durante mucho tiempo infundieron miedo a los civiles, así como a todos los turistas que visitaban Pakistán. Los pastunes son un pueblo característico. Habiendo estado entre ellos, vi algunas diferencias con otros pueblos de Pakistán. Los pastunes combinan cierto brillo y emotividad con cultura y resistencia. Los pastunes llevaban originalmente un estilo de vida nómada y ahora también lo siguen llevando de muchas maneras. Tienen una larga tradición y un código de honor llamado Pashtun Wali. El honor para un Pashtun no son solo palabras y se extiende a todo el clan por completo. El código de honor es un conjunto de normas morales y éticas del pueblo Pashtun. Según el código, todo Pashtun que se precie debe creer en Dios, comportarse de forma amistosa y respetuosa y, además, sin ningún comportamiento difamatorio. Libertad, igualdad y fraternidad. Nadie puede imponer su opinión a los demás, ni siquiera los padres a sus hijos. Hospitalidad hacia el turista y cumplimiento de la palabra dada. Hospitalidad hacia el turismo. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Entonces, si voy a ir a la tribuna ahora mismo, ¿es una seguridad para mí o peligroso? Sí, sí, es una seguridad muy segura y son amigos. Hoy en día la gente dice, especialmente en esos países que son como vosotros, que la tribuna son terroristas, y son talibanos, y esto y esto. Pero seguramente, y yo espero por Dios, que son tan hermosos, tan hermosos y pacíficos. ¿Puedo ir a Vaziristán? ¿Qué dices? No, no, solo, solo solo vamos a Vaziristán. No hay nada, no en Vaziristán, no en Trabiliria, no en Haber. No hay nada. No hay terroristas. No hay terroristas. Me, yo, mi propio, estoy de Bataan. Y llevo aquí en la Trabiliria. Pero, infelizmente, los siempre decían que son terroristas, talibani, y esto y esto. Y todos tienen su propio trabajo y su propio trabajo. Estamos muy pacíficos y somos muy honables. Por fin he llegado a Islamabad, la carretera francamente es mala, no hay aceras, hay que caminar recto por la calzada, en un lado parece haber casas decentes, pero en el otro lado no tanto, en general Islamabad da un poco de miedo, de este lado hay casas decentes, un barrio residencial de dormitorios, este lado está un poco sucio y francamente es un auténtico desastre, pero aquí no hay problemas con la carne, este tipo es el siguiente en la fila. Hablando de las hamarras, en un barrio, el agua, los Aquí, como pueden ver, estos barrios están divididos en sectores y están habitados por gente, digamos, con dinero. No los trabajadores de siempre. Como ven, las casas no están mal. Zona residencial, sector privado, chalés privados, chalés pakistaníes. Sí, algunas chicas enfadadas. No caminé mucho por Islamabad. No me acerqué a ninguno de los edificios ni mezquitas. Para ser sincero, después de todo lo que había visto antes en Pakistán, las vistas de Islamabad palidecían en comparación. No me interesaba. Allí visité a una chica que vino a Pakistán para conocer y sentir la vida, la mentalidad y el encanto del pueblo pakistaní. Mientras que todos los típicos freelancers se van a Bali o a Tailandia, Valentina decidió hacer algo diferente y se fue a Pakistán. Tiene un blog en redes sociales y allí comparte todas sus experiencias. Valentina, dime, ¿por qué elegiste Pakistán para vivir? Porque aquí hay pocos europeos. Quería vivir en un entorno donde hubiesen pocos turistas, solo lugareños. La verdad, he visto muy pocos turistas locales. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde febrero. Desde febrero. Estamos en octubre, así que has pasado más de seis meses aquí. Sí, quería ese tipo de experiencia, vivir en el campo. No solo venir como suele hacer la gente durante un par de semanas. Tengo un estilo diferente, me gusta vivir, sumergirme en la sociedad. Cuéntame dónde vives. Ahora estamos en Islamabad. Estás en un apartamento. ¿Cómo es? Cuéntame. Acabo de alquilar una habitación en un apartamento. Hay habitaciones en alquiler, pero hay que buscarlas. ¿Más alto? Sí. Bueno, decía que hay habitaciones de alquiler. Se puede alquilar todo el piso o una habitación. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño. Cuesta unos... Bueno, en promedio, digamos... Aún hay que regatear unos 105 dólares. ¿101 dólares? ¿Es en serio? Sí. Bueno, hay que regatear. Al principio te dirán otro precio, claro. ¿Has estado en el mismo sitio desde febrero? Mi sede principal es aquí, pero viajo por todo el país. ¿Dónde has estado? ¿En qué lugares? En el Valle Suat, en su mayoría. Suat. Me gusta. Bueno, has preguntado por el budismo. Es un bastión, por así decirlo. La mayoría de los que viven allí son pastones. Bueno, vivir sí, pero... Pero quedan algunos... Hay una antigua civilización allí. Hay restos. Dime, ¿tu pasaporte ahora está lleno de visados, pakistaníes, varias prórrogas, sellos en general? ¿Cómo en el aeropuerto cuando te fuiste de aquí y llegaste a tu país? ¿Cómo te han tratado? Bueno, la primera vez solo tenía un visado y el resto estaba todo en blanco. Tenía un pasaporte nuevo. Me lo habían hecho hace poco. Estaban tensos al respecto. ¿En migración? Sí. Al principio había tensión en el control de pasaportes. Había una mujer muy seria. Me dijo, ¿no tienes miedo? ¿Por qué vas allí? Le dije, solo quiero ver el país. Me interesa. No soy la primera persona que va a Pakistán. Y me dijo, no, vas a hablar con otras personas. De los servicios de seguridad, ¿verdad? Bueno, ella no dijo de dónde eran. Simplemente hizo una llamada, los hombres entraron y dijo, quieren hablar contigo. ¿Cómo fue la conversación? Bueno, tuvieron una conversación bastante educada. ¿Qué preguntaron? Por supuesto, pero preguntaron lo mismo. Sobre el Islam, ¿no? Durante hora y media preguntaron por qué iba allí. Con quién me había quedado, quién me esperaba, quién no me esperaba, dónde me alojaba. Pedían reservas de hotel y billetes de vuelta. Yo estaba en una habitación y entraban hombres nuevos. Es decir, entraba un grupo de hombres, hacían preguntas, luego salían, entraban otros totalmente nuevos, hacían las mismas preguntas, pero de una forma diferente. Y así fue durante hora y media y ya. Se llevaron todos mis documentos, estaban muy serios. Lo más ofensivo fue que cogieron mi teléfono móvil, me pidieron que lo desbloqueara y registraron todos mis mensajes. ¿Leyeron tus mensajes? Sí, lo leyeron todo. Pensé que no me iban a dejar ir, para ser sincera. En el último momento, me dieron todos los documentos y me permitieron volar. Así que llegué a Lahore, esta ciudad de locos. Aquí hay muchos Rijkshausenmoto y hay en general mucha gente. Lahore es una ciudad muy grande, con una población de unos 7 millones de habitantes y contando toda el área son 10 millones. Aparte de todo tipo de peculiaridades históricas, Lahore es famosa en primer lugar porque aquí se encuentra el paso fronterizo con la India. India y Pakistán tienen una frontera muy extensa, pero solo se puede cruzar aquí, en el paso fronterizo de Ouaga, que está en las afueras de Lahore. En este punto tiene lugar el famoso espectáculo de la subida de la guardia, al que acuden multitudes de turistas, pero que yo no llegué a visitar. Lahore tiene un casco antiguo, varias calles llenas de tiendas y vendedores, con toda vida por la noche. Paseamos a las 3 de la madrugada y el centro estaba lleno de vida. Todos los cafés están abiertos y llenos de veraneantes. La gente está de vacaciones con niños, comen helados, kebabs, beben batidos de frutas y no hay borrachos en absoluto. Como en otros países, todo aquí es decente y adecuado. La gente está de vacaciones con niños, que están de vacaciones con niños, que están de vacaciones con niños. Lahore, al igual que Islamabad, no me resultó tan interesante y no sentí ninguna emoción especial al visitarla. No es más que una ciudad de las que hay muchas. Seguí mi camino haciendo autostop, pero solo pude recorrer 170 kilómetros hasta la ciudad de Sahiwal. La gente está cambiando. Creo que debemos olvidar las malas memorias. Y nos gustaría ver. Estamos pensando en tener mejores amigos y nuevos. Y espero verlos aquí. Espero verlos bienvenidos en la tierra de Pakistán, Punjab. Mis amigos de Punjab. Mi ruta era hacia el sur, en dirección a Karachi, desde donde pretendía volar en avión a mi país. Como se acababa el tiempo, decidí poner fin al formato de viaje a dedo y tomar el tren. Sobre todo quería ver los trenes pakistaníes y compararlos con los indios. Hablando de trenes, son mucho más limpios y acogedores. Un vagón de segunda clase de Sahiwal a Karachi me costó 22 dólares. Aquí estoy en un carruaje pakistaní, es como una clase de zapatillas. He llegado a Karachi, mi último punto en el mapa de Pakistán. Y en dos días tendré un avión de vuelta a casa. Karachi es la ciudad más grande de Pakistán y una de las mayores del mundo. Tiene una población de casi 24 millones de habitantes. Eso es mucho. Karachi me recibió con calor y un sol abrasador. No muy lejos hay una salida al mar y me dirijo al piso donde pasaré la noche. Permítanme hablarle de los precios. Los precios en Pakistán son muy bajos. Se puede comer por 1 o 2 dólares. Una habitación de hotel cuesta 5 dólares. Y la más barata se puede encontrar por 2,5 dólares. Compré una sim local por 6 dólares, de los cuales 3 son el saldo. Un autobús por la Hork cuesta 13 céntimos. Por supuesto hay restaurantes caros, pero los precios están demasiado inflados y no corresponden a la categoría precio-calidad. En general la comida en Pakistán es barata, así como las cosas producidas localmente. Se puede vivir. Acabo de hacer una entrevista con estos maravillosos chicos de Express News, un canal de televisión pakistaní. Hablé de mi vida en Pakistán, de cómo pasé un mes aquí, de mis recuerdos, impresiones, las compartí con estas personas. Y el pueblo pakistaní verá la entrevista hoy. Y la verá y quizás atraiga a algunos turistas más aquí, a este maravilloso país. Hola chicos. Hola. 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 Gracias.